¡Gracias! Es mejor tener tu amor cada mañana Tu amor de la puerta, perder mi alma, tu mirada Recorder toda tu piel, tu espiritual, cambiar a ser Es mejor tener tu amor cada mañana Es mejor cruzar los días, nuestras dos mirar Brindar al viento cada momento, nuestra alegría Corrar, quiero correr, me voy a rechazar Es mejor tener tu amor cada mañana No comer toda tu piel, espiritualita No te deseas, es mejor, ver en tu amor, nada más ganar Y correr, quiero correr, más de noche a fe, es mejor, ver en tu amor, nada más ganar No te deseas, es mejor, ver en tu amor, nada más ganar No te deseas, es mejor, ver en tu amor, nada más ganar